En medio de las peligrosas condiciones de la frontera, estos pequeños de 4 y 12 años fueron encontrados cerca del río Grande en Eagle Pass durante las calurosas horas de la tarde del lunes. Y eran hermanitos y en investigación sacaron que los muchachitos venían de Honduras. Según los agentes, los niños fueron encontrados solos con la información de sus padres anotada en un papel. A pesar de que los pequeños fueron encontrados sin acompañantes, según el sargento Córdoba, no es usualmente el caso, sino que cruzan acompañados y luego son abandonados por los coyotes. Los niños no vienen solos, vienen con alguien, pero en veces no pueden decir cosas, los pueden lastimar o muchas cosas que pasan por los carteles y todo eso. Una realidad que se vivía diario en la frontera. En un reporte publicado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos el 9 de agosto, 307 niños no acompañados, excluyendo mexicanos, habían cruzado la frontera en un promedio de 30 días. Las autoridades también advierten sobre los peligros que podrían enfrentar los menores solos en la frontera. Mucha gente anda vendiendo niños. Yo les mando el mensaje, yo les digo, ¿cómo van a mandar sus niños por otros países cuando hay mucho peligro? Las autoridades fronteriza confirmaron que los niños estaban en buen estado y que se les dio de comer y tomar poco después de ser encontrados. Ambos se encuentran bajo la custodia de la patrulla fronteriza estadounidense mientras se localizan sus padres.